Estudiar una ingeniería siempre será una buena decisión, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad , en México, el 95% de los egresados de ingeniería cuentan con empleo. Además, las ingenierías son carreras clave que ayudan a mejorar la vida de las empresas y las personas, ya que aportan conocimientos técnicos para el desarrollo de bienes, productos, servicios y dispositivos para uso médico, industrial y más. Sin embargo, existen algunas ingenierías que parecieran ser las mismas, pero que en realidad tienen ciertas diferencias que al momento de decidirse por estudiar entre una u otra hacen una gran diferencia. Así que para ayudarte un poco hoy, en dato curioso traemos para la sección de versus las principales diferencias entre la ingeniería telemática a la ingeniería en telecomunicaciones. No olvides que tenemos una lista de reproducción de más versus entre carreras muy similares, te estaré dejando un enlace aquí en las etiquetas por si gustas ir a verlo. Y por cierto, si estás muy indeciso en qué carrera elegir, en la descripción del video te dejaré nuestra página web para que vayas a hacer el test vocacional y veas qué carrera universitaria sería la ideal para ti. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué hacen cada una de ellas? Debes saber que la ingeniería en telecomunicación, resuelve problemas de transmisión y recepción de señales e interconexión de redes, es decir, se refiere a la comunicación a distancia, generalmente a través de la propagación de ondas electromagnéticas y ópticas. Esto incluye muchas tecnologías como radio, televisión, teléfono, comunicaciones de datos y redes informáticas como internet. Por otro lado, la ingeniería telemática es la rama que parte de la mezcla entre la ingeniería informática y la ingeniería en telecomunicaciones, con el fin de juntar las características de ambas ingenierías para obtener un gran beneficio de las mismas y mejorar así la evolución de la comunicación entre usuarios. Algunos ejemplos son la telefonía móvil, el GPS o la mensajería instantánea. Por lo tanto, podemos concluir que la telecomunicación es la técnica que sirve para conectar un punto con otro de forma bidireccional, es decir, que ambos puntos pueden escuchar y hablar o mandar y recibir datos, mientras que la telemática se encarga de administrar, estudiar y analizar cómo funciona esto y mejorarlo. ¿Cuál tiene más campo laboral? Debido al continuo desarrollo de las campañas de telecomunicaciones, el campo laboral de este profesionista es muy amplio. Para que sepas, sus campos de acción son electrónica, informática y comunicaciones, ya sea en el sector público o en el privado, colaborando en empresas especializadas de consultoría, de integración, de instalación y mantenimiento. Asimismo, pueden desempeñarse en áreas directivas o en instituciones educativas impartiendo docencia, realizando proyectos de investigación o ejercer de manera independiente. Por otro lado, desempeñan funciones de hacer debidas inspecciones al igual que intervenciones técnicas en los servicios referidos a las comunicaciones. Desarrollar las aplicaciones de orden informático referentes a los que son los sistemas de transmisión y además de comunicación. Y todo lo referente a lo que es la producción y el mantenimiento de toda la infraestructura eléctrica. Mientras que los servicios de un ingeniero en telemática pueden ser requeridos en empresas de telecomunicaciones, donde como profesionista deberás de saber lenguajes de programación y bases de datos, como de telefonía y redes inalámbricas y celulares. En empresas financieras, ya que con la implementación de la banca en línea y las transferencias de dinero online requieren de ingenieros que puedan garantizar la seguridad y protección de los datos de sus usuarios. En instituciones gubernamentales o privadas, es decir, dentro de compañías que ofrezcan el servicio de redes de comunicación y, por último, en consultorías independientes. ¿Cuál paga mejor? Hablar de salarios es un tema muy controversial, pues varía del país, ciudad o empresa. Para que te des una idea, en México, un ingeniero en telecomunicaciones gana un sueldo promedio mensual de $25,000 pesos. Sin embargo, debes saber que un ingeniero encargado del área de redes o telecomunicaciones puede llegar a ganar entre $40,000 a $45,000 pesos mensuales. Por otro lado, un ingeniero en telemática al egresar gana un promedio de $11,000 pesos al mes, mientras que profesionales más experimentados perciben un sueldo promedio mensual de $22,000 pesos. Aunque evidentemente esta situación dependerá de tu país, gracias a la evolución tecnológica en materia de comunicación que se está viviendo, es una profesión con gran demanda y mucho futuro. Por cierto, revisa nuestros videos de las ingenierías mejor pagadas según tu país que tenemos en el canal. ¿Cuál es la más demandada por los jóvenes? Tomando como referencia a una de las mejores universidades de Latinoamérica, la UNAM, en el ciclo escolar 2020-2021, el total de aspirantes a ingresar a esta licenciatura fue de 1,077. Sin embargo, la oferta de lugares disponibles fue de 266, por lo que de cada cuatro estudiantes que demandaron esta carrera solo ingresó uno. Del total de alumnos del primer ingreso, tan solo el 9% son mujeres y el 91% hombres. Mientras que en la carrera de telemática, en otra de las mejores instituciones de América Latina, es decir, el IPN en el ciclo escolar 2020-2021, el total de aspirantes a ingresar a esta carrera fue de 285, pero la oferta de lugares disponibles fue de 180. En conclusión, los jóvenes prefieren estudiar ingeniería en telecomunicaciones, quizás por el poco conocimiento que se tiene de la ingeniería telemática, pues es una carrera de más reciente creación en América Latina en comparación con la ingeniería en telecomunicaciones. Situación actual en el mercado laboral Tienes que saber que al estudiar ambas ingenierías, la inserción en el mercado laboral no será un obstáculo, pues tomando como ejemplo a España y de acuerdo con el estado del mercado laboral, un ingeniero en telecomunicaciones encuentra las mejores salidas profesionales. Para que te des una idea, el sector de las telecomunicaciones únicamente tiene un 3% de desempleo y es uno de los sectores con mayor retribución económica en sus trabajadores, obteniendo un salario promedio anual de 30.000 euros. Considera que los puestos que más solicitan con el perfil de estos profesionistas son Arquitecto de sistemas TIC, Arquitecto de software, diseñador de bases de datos, ingeniero de redes TIC, analista de software, administrador de bases de datos y desarrollador de aplicaciones móviles. Asimismo, una de las razones para estudiar ingeniería en telemática también es por su alta demanda en América Latina, pues desde el año 2017 hasta el 2020 se han abierto un millón de vacantes en el sector de la industria tecnológica y solo se egresaron 50.000 con esta tendencia de crecimiento, es decir 95% de los puestos aún están sin cubrir. ¿Cuál tiene más futuro? Sin duda, las telecomunicaciones han permitido que la distancia cada vez pese menos en el mundo de hoy, ya que podemos estar en constante contacto con personas e instituciones alrededor del mundo, acercándonos así al concepto de aldea global, en el que personas de todos los lugares del planeta pueden confluir en un mismo objetivo. Así que estudiar ingeniería en telecomunicaciones y en telemática es mucho más que una moda pasajera. Además, actualmente se consolidan como una de las profesiones más demandadas y una de las más importantes, pues contribuyen al desarrollo económico, social y mejora la calidad de vida de la población en todo el mundo. Sin duda, la utilización de las diferentes técnicas de telecomunicación es vital para cualquier ámbito empresarial. Lo más interesante es que si tu sueño es trabajar en otro lugar, España podría ser una buena opción, ya que en este país ambas ingenierías son una de las carreras con mejores oportunidades laborales, ya que 9 de los 20 puestos con menor competencia pertenecen al sector informático y de telecomunicaciones. ¿Qué te parece? Después de todo esto, ¿para ti cuál te llama la atención? Coméntanos aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.